¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos. Esto es El Tequila en el Comercio Internacional. Nos da muchísimo gusto recibirlos en este espacio para platicar acerca de las novedades que hay en materia de tramitología para los exportadores y los importadores. Hemos venido hablando de los cambios que, sobre todo en materia fiscal, se han venido suscitando para poder realizar las actividades de comercio internacional de la manera más adecuada, para evitar las multas, las sanciones, porque, bueno, como ya hemos venido platicando, en el 2015 hubo cambios importantes en materia aduanera. Y, bueno, estos se reflejan ya recientemente en la publicación de las reglas, que ahora ya se conocen, para poder aplicar todos estos cambios. Me da muchísimo gusto recibirlos en este espacio. Yo soy Gabriela Chávez y me da mucho gusto también recibir aquí en este foro a René Pedrasini Sánchez, quien es el gerente de operaciones de Bufete Internacional Guadalajara, y Alejandro Lázaro Delgado, quien es el subdirector de operaciones de Bufete Internacional Guadalajara. Y, bueno, pues la idea es, básicamente, pues actualizarles en cuanto a la información que está relacionada con todos estos cambios, qué es lo que tiene que hacer una empresa para prepararse, cómo evitar estas molestas multas, y sobre todo, pues que llegan a ser hasta de una magnitud que pueden echar a perder los negocios a las empresas. Y, bueno, vamos a platicar también qué es lo que tienen que hacer las empresas tequileras para poder enfrentar todos estos cambios. Nos vamos a ir desde el principio, así que, bueno, le vamos a ceder el micrófono a Alejandro, para que nos platique en general todo lo que es este marco jurídico que entró en vigor desde el 2015, para que, bueno, pues nos comentes, Alejandro, qué era lo que se hacía anterior a estos cambios, y qué es lo que tenemos en el 2015. Sí, claro. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. De nuevo, aquí estamos apoyando al CRT, pero bueno, sí, ya teníamos desde el 2013, 2014, esperando estos cambios, y bueno, el 20 de noviembre, digo, el 20 de abril se publica lo que es el reglamento, el tan esperado reglamento, en donde este reglamento, pues, intenta homologar, ¿no? Intenta homologar lo que es la reforma a la ley aduanera, que se hizo en diciembre del 2013, y este actual reglamento, que también se venía modificando desde el 2014, y ahorita que entró en vigor, en marzo, el nuevo, las nuevas reglas, ¿no? También. En 2013 tenemos una nueva ley aduanera. La anterior, ¿de cuánto? ¿De qué época estaba, no? No sé si recuerdan. En 2016, en 2017. Estamos hablando, bueno, que ya, de alguna manera, se había perdido un poco de vigencia, porque, bueno, estamos entrando también a una etapa de globalización, y en materia de tramitología, pues, muchos ya también tienen que ver con trámites que se realizan en línea, ¿no? Ya no de manera presencial, que es uno de los cambios importantes, ¿no, Alejandro? Sí, exacto. La ley no se había actualizado, pero las reglas sí se actualizaban constantemente, entonces, casi ya la ley era muy genérica y las reglas estaban estipulando todos los procedimientos que debían seguir los importadores o exportadores para estar haciendo o estarse otorgando diferentes beneficios o cumplir con ciertos requisitos, entonces, las reglas eran las que definían cuáles eran los procedimientos que debíamos de seguir, ¿no? La ley se estaba quedando un poco atrás, por eso decidieron en el 2013, pues, actualizarla, ¿no? Sí. Estamos también mencionando el tema de que, pues, cuando una ley general se empieza a quedar obsoleta y que las reglas son las que están, pues, definiendo cómo son los criterios que se van a seguir, pues, también esto se presta un poco a las interpretaciones de los funcionarios y que es lo que se trataría de evitar cuando se renueva la ley, cuando se aplica, este, un nuevo marco jurídico y, bueno, también, obviamente, no vamos a dejar de ver que cada año se sigan publicando reglas, supongo, ¿no? No, no, claro que no, estas van a seguir constantes, las reglas, este, y sí, es cierto lo que comentas, muchas veces las reglas son para imponer beneficios, más no para imponer alguna restricción, ¿no? Entonces, la ley sí impone y las reglas solamente explican cómo será este procedimiento y, como tú comentas, el terminar obsoleto una ley, pues, era muy confuso, ¿no? En 2013, diciembre, se publica la nueva ley, el reglamento siguió cambiando, las reglas siguieron cambiando y también desde el 2006 no se publicaba el reglamento, ¿no? Desde el 96 no se publicaba el reglamento, entonces, se acaba de publicar y este reglamento es para homologar las dos partes, ¿no? Tanto los procedimientos como lo que marca la ley. Entonces, esto es lo que estábamos esperando desde hace mucho porque el reglamento es algo en el cual nos define, ¿no? Nos define qué es y cómo se debe de hacerlo exactamente. Entonces, se empiezan a precisar muchas cosas que generaban controversia entre la ley y las reglas y, aparte de especificar, pues, se generan algunos procedimientos también en el reglamento, ¿no? A ver, entonces, vamos con René para que nos platique en el tema, bueno, de estos cambios, de este nuevo marco jurídico que ya habíamos platicado recientemente de algunas implicaciones que tenía. Pero si nos pudieras volver a retomar estas partes, ¿cuáles son, digamos, los puntos en donde vamos por la parte buena primero, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que trajo el cambio legal? Bueno, desde que se publicó la ley, como ya decía Alex también, primero fue, meto todo ya a manera digital. Se crea en la ley aduanera, primero nos ponen ya el pedimento se hace de manera digital, se transmite de manera electrónica, los documentos que antes acompañaban en físico al pedimento, ahora ya los mandamos también por digital. Ese es el gran cambio en la ley aduanera, el ya estar mandando información de manera digital. ¿Para qué le sirvió al importador o al exportador? Bueno, vamos eliminando un poquito de papeles, vamos haciendo las cosas un poquito más automatizadas, pero ¿para qué le sirve a la autoridad? A la autoridad le sirve para estar fiscalizando con anterioridad. Antes tenían que ir a pedirte los papeles, esperaban a que tú llegaras a la aduana para pedirte la información y poderte revisar. Ahora ellos ya tienen la información desde antes, ya saben qué va a llegar, ya saben qué va a salir y cómo va a entrar o salir la mercancía del país y cruzar por las aduanas. Para medir el riesgo. ¿Cómo se va complementando estas disposiciones? Con las reglas. Las reglas se publican cada año, se estaban publicando ya casi por agosto, entraba en vigor en septiembre y se van modificando mes con mes o cada que la autoridad crea necesario hacer una precisión en esa parte de las reglas, les hacen algún cambio. Ahora para este año las adelantaron, ahora sí se publicaron el mes pasado, las reglas ya son para el 2015. O sea, generalmente las reglas que estaban vigentes eran las del año anterior, ¿no? Exactamente. ¿Ese era lo que se hizo? Normalmente se publicaban en agosto y duraban hasta agosto del año que entra. Entonces, ahorita se esperaba que a lo mejor hasta agosto se publicaran el 2015, se publicaban el mes pasado y bueno, ya vamos un poquito más a la par. ¿Qué pasa ahí? Se homologan también criterios, se le cambia el nombre a ciertas cositas de información que se mandaba, como antes se llamaba COBE, ahora se llama ACUSE de valor, dos o tres conceptos se van generalizando. ¿Qué es el COBE? El COBE es el comprobante de valor electrónico, es la transmisión de manera electrónica de los datos que contenía tu factura comercial, va a ser la operación de comercio exterior, en vez de adjuntarla ahora de manera física, lo que se hace es lo mandamos a través de Ventanilla Única, que bueno, Ventanilla Única sí está desde el 2012, ya operando. En este caso, ¿ahora hay que llenar el formato y ese formato lo mandas vía internet? Sí, ya es la obligación, ya no presento la factura para poder cruzar por aduanas, ahora lo que hago es toda la información de la factura la transmito, la capturo en este documento que se llama COBE o ACUSE de valor, a través de la Ventanilla Digital. Hay una pregunta que muchas veces se hace quienes viajan y que por alguna circunstancia compran a lo mejor algún equipo, una maquinaria, y lo tienen que importar legalmente al país. En este caso, no estamos hablando de exportadores o importadores que de manera frecuente estén realizando este tipo de trámites. ¿A ellos también se les obliga a realizar todos estos llenados vía internet? Este, depende de la cantidad de mercancías o el valor de la mercancía que vayan a traer cuando se habla de pasajeros, en este caso que no sea su giro el estar importando para comercializar. Este, hay ciertos valores en los que puedes solamente cruzar a través de una declaración o si ya es un valor muy alto, sí hay que hacer uso de un agente aduanal y hacer la importación como persona física. Yo pregunto esto por el hecho de que estamos hablando ya de un trámite sin papeles, pero entonces, no en todos los casos habrá estos en donde si tú cruzas por la frontera, estás... Sí, hay operaciones simplificadas, y lo cual, como lo comenta René, es dependiendo del valor y de la mercancía que sea, ¿no? Hay mercancía que, aunque vaya a ser para tu uso, este... Bueno, a lo mejor soy un empresario... Y lo voy a usar para maquinaria, para mi negocio, ¿no? Pero tendremos, dependiendo de qué tipo de mercancía, tendremos que cumplir con alguna regulación o restricción, o alguna norma, este... Y dependiendo del valor de la mercancía, pues también existen operaciones simplificadas en las cuales solo pago los impuestos, ¿no? Dependiendo del valor. Y hay otras operaciones donde no necesariamente necesito un padrón de importadores, pero sí es necesario estar utilizando un agente aduanal, donde ellos nos hagan el pedimento, nos generen el COVE, nos generen los e-documents, este... Pero lo podemos hacer como persona física, sin estar registrados como en un padrón de importadores, ¿no? Entonces, son pequeños regímenes simplificados para hacer operaciones simples. Yo les comentaba que, bueno, este... Íbamos a empezar por la parte de los beneficios. Ya nos decían que, bueno, en cierta forma hay un beneficio, pero también una implicación para el importador porque ya lo va a tener más vigilado la Secretaría de Hacienda con toda esa facilidad, porque, bueno, la facilidad no es nada más para el contribuyente, también es para la autoridad, que en este caso va a tener más manera de detectar quizás una irregularidad que en el pasado, ¿no? Sí, exacto. Como lo comentaba René, ellos ya tienen la información con antelación y antelación antes de que tú hagas un despacho de la mercancía de aduanas, entonces ellos ya saben qué estás importando, ya saben qué orígenes tiene, ya saben qué valores tiene y ya saben qué regulaciones o restricciones tendrías que cumplir, ¿no? Antes de que tú pases la mercancía por aduana. Si ellos sospechan algo, al tener la información ya están haciendo cruces y están sospechando, ¿no? Si tú traes un químico de Colombia, es lógico que te van a detener, ¿no? Porque ellos ya lo saben, pero antes era intrusivo, ¿no? El semáforo. Podría venir un químico y como era intrusivo, pues tú apretabas el botón y te salía verde y te ibas como si nada. Ahora ya están midiendo el riesgo, ¿no? Como si llegaran a traer tequila de China, ¿no? Sería algo ilógico, entonces no es si te toca revisión o no. O sea, ya no es tan aleatorio como... Ya no es aleatorio, ya es directo y ya es por el control del riesgo, ¿no? Si ellos detectan que fue alguna omisión simple, pues también podrían estar dejándote pasar, ¿no? Pero ya te tienen en la mira, ¿no? Correcto. Te van dejando, te van dejando, que tu multa se haga más grande para en ese momento ir por ti, ¿no? Y ya mandan a una auditoría dirigida, ¿no? Están esperando a que se haga más grande esa pequeña omisión. Bueno, vamos a seguir platicando de este tema, cómo hay que prepararse y sobre todo, bueno, qué cambios vienen en estas reglas para aquellos que son exportadores o importadores y para que se vayan previniendo en relación a estas modificaciones. Este es el Tequila en el Comercio Internacional. Regresamos. Este es el Tequila en el Comercio Internacional. Estamos platicando acerca de los cambios en el reglamento y en las reglas en materia aduanal. Ya había habido una modificación muy importante que entró en vigor en el 2013 con el cambio de ley y, bueno, pues ahora estamos también precisando cuáles son los cambios que vienen a partir de que se publican reglas y reglamento de esta ley para que los importadores y los exportadores conozcan cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones porque, bueno, sí vienen cambios importantes. Para ello estamos platicando con René Pedrasini Sánchez, quien es gerente de operaciones de Bufete Internacional Guadalajara y con el subdirector de operaciones, Alejandro Lázaro Delgado. Y, bueno, nos estábamos refiriendo precisamente, ustedes se están refiriendo al tema de que, por un lado, tenemos un reglamento y, por otro lado, tenemos reglas referentes a la ley. Yo quiero que nos expliquen en qué consiste una cosa y la otra, porque no es lo mismo el reglamento que las reglas relacionadas con la ley aduanal. Exacto. Bueno, vamos por órdenes. Primero, las reglas que son las que sí se han estado modificando y publicando año con año con sus ciertas modificaciones cada que, lo comentábamos hace rato, cada que la autoridad lo cree preciso. Se publican las reglas, se llamaban reglas de carácter general en materia de comercio exterior. Anteriormente se llamaban reglas de la miscelánea fiscal para comer exterior también. Y ahorita el primer gran cambio fue el nombre. Se dejan de llamar reglas de carácter general para llamarse solamente reglas generales de comercio exterior. Este es una parte. ¿Qué hacen estas reglas? Nos dan procedimientos o facilidades y beneficios para las aplicaciones de la ley aduanera o las operaciones que vayamos a hacer. Se dividen en seis módulos que van desde cómo hacer la tramitología de las operaciones hasta cómo corregir situaciones en las que hayamos tenido algún error en la documentación. Aquí vamos a encontrar desde cómo meternos al padrón de importadores, cómo meternos al de exportadores en caso de que se requiera un padrón de exportadores, como es el caso del tequila. Tenemos que estar registrados para poder exportar tequila. Es un poco como la guía, ¿no? Digamos, un poco la guía de qué hacer y cómo hacerlo. Una guía sí, pero más bien como el procedimiento de cómo simplificarlo, cómo hacer las cosas de tal manera que no salgan bien. Ahí vienen los pasos a seguir. En las reglas generales de comercio exterior también vienen unos anexos. Los anexos van desde los formatos oficiales que vamos a utilizar, el caso del pedimento, manifestaciones de valor, hojas de cálculo, permisos y avisos también. También vienen todos los anexos. Nos hablan desde los horarios que tienen las aduanas, qué mercancías son peligrosas, qué mercancías tenemos que registrar para poder operar con ellas si son sensibles o no. Vienen los formatos para, perdón, cómo llenar el formato del pedimento que es el instructivo llenado, cómo llevar un control de inventarios, mercancías que no van a pagar algún IVA en caso de agropecuarios, si se importan de este tipo de mercancías. Y bueno, los famosos anexos 24 y anexos 31 hoy en día para el no desembolso del pago de IBGEPS. Las reglas de carácter general o las reglas generales de comercio exterior, ahora que se llaman así, engloban todo este tema, desde procedimientos como los anexos que nos dicen cómo hacer las cosas y qué es lo que tenemos que llevar. Ahí estamos hablando de reglas. De las reglas. Y cuando hablamos del reglamento. El reglamento, todas las leyes, independientemente de ahorita que es la ley aduanera, pero cualquier otra ley tiene su reglamento, que es cómo va a funcionar la ley, cómo vamos a interpretar algunos artículos, porque las leyes no son de interpretación, son de aplicación estricta, pero los reglamentos nos van diciendo cómo es de que se va a desmenuzar todo el artículo. Este reglamento que teníamos anteriormente ya estaba totalmente obsoleto, porque, como decía Alex, se publicó desde el 96, entonces son 19 años en los que ya no había habido ningún cambio en este reglamento, ya no sabíamos cómo se determinaba, cómo se hacían algunas cosas de la ley, la vigente o todavía se modificó algo en el 2012, o la que se publicó en el 2006, ya no había una precisión jurídica de cómo hacer las cosas. Entonces, ahora que se publica el nuevo reglamento, el 20 de abril, ya se mete bien todo lo que es la ventanilla única que se le conoce o se llama el sistema electrónico aduanero, el SEA, o cómo vamos a transmitir toda la información, las obligaciones que tenemos que estar cumpliendo para poder hacer bien nuestras operaciones de comercio exterior, ya viene en el reglamento. Otras disposiciones de cómo voy a hacer algunos métodos de valoración, porque en la ley aduanera viene, vas a valorar de tal manera, y no más, o sea, viene como muy puntualizado, y en el reglamento ya lo desglosa. Para poder aplicar este método de valoración, vas a tener que usar estos criterios, o para incrementar el valor de la aduana, vas a usar estos criterios, y esto es lo que se puede tomar como un incrementable. Lo va explicando un poquito mejor para que se pueda hacer la operación como debe de ser. Bueno, tenemos no solamente el tema del cambio del marco jurídico, el de la publicación del reglamento, el de la publicación de las reglas, también hubo por ahí algunos acuerdos que suscribió el SAT con empresarios en relación a, sobre todo estamos hablando de la industria del calzado, o de la industria textil, en donde se compromete el fisco, la autoridad, a que ahora sí se va a tomar en cuenta, por ejemplo, el valor de la mercancía que se importa, que si estamos hablando de calzado, bueno, ahí tendrá que tener ahí una referencia en cuanto al valor, por ejemplo. Exactamente, sí, en reglamento ya aparece el valor, vienen más multas, vienen más restricciones de cómo llevarlo, en caso de que hay una mala valoración, es desde suspensión de padrón, y bueno, se puede tipificar también como contrabando, eso en reglamento. En reglas, nos pasamos a los anexos, que es donde entra esa parte del calzado y del textil, en el anexo 10, ahí nos dice qué mercancías son las que tenemos que estar inscritos en un padrón de importadores sectoriales, y se crean estos dos sectores nuevos como mercancías sensibles o que pueden dañar la producción nacional o la economía, y entra lo que es el calzado y el textil. Entonces, sí va de la mano todo el tema de, tanto ley aduanera, reglas y reglamentos. También para la parte de valores, entonces, sí se había publicado que estos dos sectores tenían que contar con precios mínimos. Recordemos que existían los precios mínimos, el listado de precios mínimos de producción, donde no se publicaba nada, y iban dirigidos para ciertos sectores, como el acero, muy llamado el acero, en donde tenían que estar juramentando que el valor que habían establecido del pedimento era el correcto, pero no tenían el concepto de los valores, para estos dos sectores el textil y el calzado, sí se publicó un listado de precios mínimos, en donde si tú tienes un precio mínimo al que establece Hacienda, pues tenías que garantizar los impuestos correspondientes hasta hacer investigaciones previas, y si coincidían en que el valor que tú conseguiste de tu proveedor era el correcto, pues bueno, no estaba habiendo una subvaluación. Aquí, por ejemplo, para irnos a un caso muy práctico, si hablamos de pantuflas que se importaron desde China, el caso es de que la Secretaría de Hacienda, supongo que con el acuerdo, o con la negociación con los propios industriales, determinó cuál sería el valor mínimo que podría tener un par de pantuflas. Sí, exacto, en un principio, cuando se reformó esto, publicaron estas fracciones con sus precios mínimos, y estaban muy elevados, se empezó a hacer análisis para determinar qué empresa que importa seguido estas ciertas fracciones, iba a empezar a garantizar, porque sus precios eran por debajo de lo que Hacienda había determinado, llegan a esta conciliación entre las dos cámaras, textil y calzado, y vuelven a publicar estos listados donde ahora sí era congruente el precio que estaban determinando. O sea, si Hacienda dice que eran 20 pesos en términos de dólares, Por par. Por par, y el empresario decía, no, yo lo estoy trayendo en 15 pesos, y tú me estás queriendo aplicar un mínimo de 20 pesos. Exacto. Obviamente voy a pagar impuestos en función de lo que Hacienda está tipificando como un precio mínimo. Y llegar a un análisis, ¿no? Y dejar mis impuestos parados en una cuenta aduanera, esperar a que ellos determinen, y eso era por operación. Imagínate si tienen operación cada semana, pues iba a ser algo complicado, ¿no? Entonces, pues sí llegaron a tener, a mediar estos precios, y casos en los que habíamos hecho análisis que iba a tener que estar garantizando mucho, pues llegamos a que ya ninguna fracción estaba por debajo de las que ellos importaban, y quedaron en buenos términos, ¿no? En estos casos sí se arreglaron bien estos precios. Entonces ya, digamos, existe una tarifa, un tabulador que sí está más apegada a la realidad de lo que, pues, bueno, en un momento dado sabemos que es un negocio, ¿no? Si alguien importa mercancía para comercializarla en el país, claro que quiere tener una ganancia, y el hecho de tener ahí impuestos que pudieran lesionar incluso el precio al consumidor, porque sí se ha visto, inclusive en algunos sectores, que precios que anteriormente decíamos, bueno, será muy barato comprar zapatos, este, de descanso, por ejemplo, hoy no, hoy cuestan más, pero hoy también tenemos impuestos que están aplicándose de otra manera, ¿no? Sí, bueno, lo que busca la autoridad con estas restricciones o cómo regular es proteger la industria nacional. Por ejemplo, hablando de calzado, sabemos que en León es un lugar de los... Un centro de producción importantísimo. Muy fuerte, lo que se busca es que no se dañe la producción nacional. Por ejemplo, si el mismo zapato, un zapato de casi igual la calidad, lo estamos importando a mitad de precio de lo que cuesta aquí producirlo, pues no podríamos ya hacer ningún tipo de negocio o cómo competir con otros lados, o incluso aquí en el país. Si el zapato aquí ya nos cuesta hacerlo, 200 pesos y lo tenemos que vender en 250 para ganar algo, pero lo estamos importando mejor en 120 pesos, pues la ganancia, el margen puede ser muy grande y le das en la torre a toda la producción nacional. Claro, claro. Es lo que se busca. Te vuelves en un comercializador, ya no eres un productor, ¿no? Exacto, y eso podría generar pérdida de empleos, ¿no? Entonces, digo, por algunas partes, pues está muy bien pensado estas situaciones, pues para fortalecer este tipo de sectores, ¿no? Bueno, platicamos el caso de estos sectores sensibles, pero vámonos al caso de la industria tequilera para conocer qué cambios vienen así de manera importante, qué eran las actividades que se venían realizando al amparo de la anterior ley, el anterior reglamento y las anteriores reglas, y qué son los cambios que vienen ahora para, con estos acompañados, digamos, en el nuevo reglamento y en las nuevas reglas, ¿no? Bueno, los cambios importantes ahorita fueron en el reglamento que se publicó el 20 de abril, y como te comentaba, René, el reglamento pues hace precisiones jurídicas, ¿no? Donde algo que tengas ley que no se puede entender muy bien, bueno, en el reglamento te lo precisa, ¿no? Estuvo muchas precisiones, como comentaba, el sistema se hace vigente, el sistema donero electrónico, dentro del reglamento, ya estaba en ley, ya estaba en reglas, faltaba reglamento, e imponen las obligaciones, ¿no? ¿De quién será la obligación de estar transmitiendo los comprobantes de valor, los documentos digitales, los sellos digitales también, qué responsabilidad tiene el que maneja un sello digital que es otorgado por las empresas, porque muchas veces los contadores de las empresas no quieren estar otorgando, como se le llama, fielecitas, ¿no? Sellos digitales a los diferentes agentes aduanales, porque implican mucha responsabilidad, ¿no? Entonces ya se marcan en reglamento qué responsabilidades van a tener y hasta dónde podrían llegar a tener como una repercusión legal, ¿no? Vamos a seguir precisando, porque, bueno, yo creo que ahí vale mucho la pena que nos comentes en quién cae la responsabilidad del uso, por ejemplo, de los sellos digitales, porque, pues, muchas empresas, aunque ya no es obligatorio tener un agente aduanal, pero siguen dejando en esa área la responsabilidad de toda su parte de comercio internacional. Entonces, bueno, vamos a platicar a quién le corresponde qué responsabilidad para poder darles a conocer a nuestros amigos, bueno, qué es lo que está sucediendo en estos cambios de reglas, ¿no? Este es el Tequila en el Comercio Internacional. Regresamos enseguida. Estamos de regreso en el Tequila en el Comercio Internacional platicando de la reciente publicación de las reglas en materia de aduanera y, bueno, sobre todo también de que ya en este año tenemos un nuevo reglamento en este contexto después de que se realizó hace un par de años el cambio en la ley aduanera que implicó muchísimas modificaciones. Entre ellas, bueno, pues, estamos hablando, por ejemplo, del caso del tratamiento que recibieron, por ejemplo, los agentes aduanales que de alguna forma, bueno, pues, la autoridad determinó que ya no sería obligatorio el tener que contar con ellos para poder realizar actividades. Pero, bueno, esto es en cierta medida porque en realidad hoy creo que más que nunca se requieren de las asesorías y de los agentes aduanales. Tenemos a René Pedrazzini quien es el gerente de... ¿Sánchez? Sánchez. Gerente de operaciones de Buffete Internacional Guadalajara y Alejandro Lázaro Delgado subdirector de operaciones de Buffete Internacional Guadalajara quienes nos están comentando precisamente de todos estos cambios y, bueno, decíamos que ya no es obligatorio pero creo que cada vez se vuelve un poco más complicada la situación para entender estas nuevas reglas, ¿no? Sí, bueno, el tema del agente aduanal este... Sí, ya está en ley pero yo no le veo cabida de aquí a unos cinco años tal vez el que se puede estar utilizando esta figura del no tener el agente aduanal en las empresas porque se publica en ley primero luego se da el procedimiento en reglas y ahorita también ya se habla en el reglamento. ¿Pero qué dice? Que no va a ser obligatorio tener un agente aduanal siempre y cuando tengamos un representante aduanero el cual debe de comprobar conocimientos debe hacer un examen y debe estar actualizado esa es la parte, digamos, sencilla porque después nos dice que además de eso tiene que tener instalaciones tiene que tener infraestructura tipo aduana para poder transmitir la información que se requiere para hacer los despachos entonces las empresas están deben de revisar el costo-beneficio que es poder tener un agente aduanal o tener un representante aduanero y toda la infraestructura y la infraestructura tecnológica más que nada que es para poder hacer la transmisión de la información de los pedimentos y hablar un poco de las responsabilidades también porque hablemos de que el agente aduanal es responsable solidario de los importadores y exportadores entonces su obligación es estar determinando alguna clasificación la valoración de la mercancía entonces el tener nuestro propio representante legal para cuestiones aduanales pues implica que toda la responsabilidad será para la empresa hablemos desde la clasificación hasta la forma de hacer el despacho los previos algo que pues como tal no tenemos el expertise que ellos ya tienen por muchísimos años y digo sabemos eso porque las empresas tienen trabajando con ellos y cediéndoles muchas responsabilidades entonces digo está muy difícil algunos tal vez les pueda beneficiar como son las empresas de mensajería donde ellos ya tenían o contrataban a un agente aduanal para hacer los despachos dentro de la aduana y tal vez ellos sí podrían estar beneficiándose con esta parte pero bueno en términos generales estamos hablando bueno de figuras que todavía están vigentes y siguen siendo muy necesarias en esta sí lo que lo que está generando ahorita es más bien que los agentes aduanales ya haya competencias o sea que ahora sí ya se pongan las pilas empiezan a trabajar mejor que los servicios que ofrecen estén estén a la altura de lo que deben de estar trabajando porque había agencias aduanales en las que ni los formatos ni las fundamentaciones ni muchas situaciones que tenían que ir actualizando no lo tenían entonces aquí lo que se genera sí es a lo mejor un poco más de competitividad entre agencias aduanales y ahora esta parte de que dice ok ya el importador o el exportador puede hacer sus despachos sin necesitarlos a ellos pero sí se ve un poquito retirado el que se haga esta disposición y bueno vamos hablando ahora sí que de los cambios de la parte de las reglas que están ahora recientemente publicándose qué es lo que viene qué es lo que se espera y bueno cómo hay que prepararse ok en reglas como lo comentaba hace rato es el nombre y no cambió mucho a lo que ya estaba publicado desde 2014 solamente hicieron algunas precisiones de nombres de acrónimos de cómo mandar alguna información con qué tipo de formato solamente precisiones jurídicas que de hecho algunas vienen hasta mal redactadas entonces no creo que tarde mucho en salir el primer la primera modificación de las reglas de 2015 pero de reglas solamente dos o tres cosas que eran sobre acrónimos no muchas disposiciones solamente por ahí una transmisión de la factura los que estén en un padrón sectorial además de hacer el COBE o el valor el comprobante de valor que ya estábamos platicando hace rato que era solamente transmitir la información también tienen que hacer un idocument de la factura y mandarla para que puedan corroborar de que los valores son lo que está en la factura y lo que transmitieron al sistema electrónico aduanero lo mencionabas ahora hay que llevar el respaldo del documento que lo acredite sí porque todo ese tema de la transmisión electrónica cuando se publica la ley aduanera en 2013 se publica un artículo nuevo que es el 6 que nos dice que toda la información que pida la aduana va a ser de manera electrónica o digital que es electrónico transmisión de datos capturar información y que es digital sacar un pdf escanearlo y mandarlo a la autoridad el mismo artículo decía que si la autoridad quería corroborar datos te podría pedir el original para hacer un cotejo de información en reglas ahora nos pide que mandemos el original hecho un idocument y además en el reglamento nos dice que debemos de guardar la información en original también para que después la autoridad pueda corroborar la información que quiera corroborar entonces tenemos que tener el electrónico el digital y el original guardado también para cuando ellos quieran y no lo pidan de la manera que no lo estén solicitando una auditoría pudiera en un momento dado referirse a que nada más te pidan el documento digital si es digital si es digital la autoridad ya está auditando ellos ya tienen la información y ya llegan con el oficio sabes que me debes tanto detecté esto esto y esto entonces no cumpliste con tales disposiciones tú como contribuyente tienes el derecho de presentarle no mira si tenía la información y es lo que transmití también tú puedes tener los originales para defenderte pero la autoridad también puede llegar a pedirte el original en caso de que esté dudando de lo que tú le mandaste entonces todo es para corroborar información y bueno pues aquí estamos hablando de que hay que mantener vigente todavía tu archivo de papel porque te lo pudieron requerir en un momento dado y bueno también vienen algunos otros cambios en estas reglas que son importantes conocer ¿no Alex? si exacto en el reglamento más que nada y va aunado a lo que estaba comentando René de mantener la información este para los que por desgracia tuvieron alguna auditoría la autoridad les estaba requiriendo el comprobante de pago a proveedores que intervinieron dentro de la operación ya sea para la parte de incrementables algunos fletes transportes algún broker o para el caso del pago a proveedor cuando es una compraventa esto se está estableciendo en reglamento y nos dice que para comprobar la manifestación de valor y tengamos que anexar todos los comprobantes de lo que se declara en esa manifestación hablamos de una factura hablamos de orígenes hablamos de regulaciones y restricciones pero se añade el estar añadiendo nuestro archivo electrónico o físico los comprobantes de pago ya sean depósitos este ya sea alguna transferencia ya sea el comprobante del cheque o algún contrato donde te digan que tú vas a pagar la mercancía hasta que se venda que sería como a consignación o el contrato de crédito que te dice te mando la mercancía y me pagas a los tres meses entonces tendrá que estar respaldando la operación del cómo estás pagando esto no lo exigía anteriormente la secretaria ante ley no pero fiscalmente de todas maneras se tenía que guardar entonces hacían como una auditoría comercio exterior con fiscal para estarte requiriendo los comprobantes de pago ahora ya es definitivamente de comercio exterior porque ya te hacen referencia de que tienes que guardar esos documentos de pago en tu archivo y bueno pues aquí la cuestión es de que en el caso de la industria tequilera por ejemplo hay también compromisos en aras de que se proteja la denominación de origen tequila de parte del SAT que precisamente firmó recientemente un compromiso con el consejo regulador del tequila y bueno hoy también está yendo a verificar que aquellos empresarios que se dedican a la producción y a la comercialización de tequila realmente estén cumpliendo no solamente con las normas que implica la denominación de origen sino que bueno también ya ha venido realizando algunas por lo menos el anuncio de que vienen a auditorías para corroborar todas estas cosas y aquí es importante que se reconozca que no solamente existe la parte del convenio sino que también hay cambios en materia de reglamento hay cambios en materia de reglas y que bueno pues son cosas que las empresas van a tener que estar al pendiente para poder en un momento dado cumplirle a la autoridad en todas estas facetas ¿no? en el caso de la industria tequilera ¿qué otro digamos qué otra parte sería importante que conocieran los empresarios en cuanto a cómo prepararme para poder asumir las responsabilidades que vienen y bueno y la otra parte sería conocer cuáles son las sanciones en caso de incumplir con ciertos puntos ¿no? Sí, exacto más que nada para la parte de los tequileros que sí están haciendo importaciones sabemos que para exportaciones hay mucho apoyo este tendrían que estar manteniéndose informados de cualquier cambio que les afecte directamente pero en el caso de los tequileros que sí están importando y haciendo uso de algún programa de fomento como es el IMEX este pues sí la capacitación constante y el estar actualizándose en referencia a qué es lo que tienen que estar cumpliendo es muy importante ¿no? y como tú comentabas digo la cuestión de la norma de la producción del tequila eso es importante pero qué pasa si ya no les permiten hacer importaciones o exportaciones entonces pues el tequila se quedaría aquí y pues sabemos que donde más deja es la exportación del tequila ¿no? entonces el estar cumpliendo con todas estas reformas y estas disposiciones este pues es es muy importante y estar contando con la actualización ¿no? y tanto sabemos que ya es fiscal con comercio exterior ¿no? entonces pues es y hay partes donde se cruzan mucho la información más bien ya en todos lados se cruza se cruza la información ya en todo se cruza no hemos hablado de las sanciones pero bueno para la parte final vamos a platicar de esa parte tan difícil que tiene que ver con las sanciones y las multas que se pudieran enfrentar este es el tequila en el comercio internacional regresamos estamos de regreso en el tequila en el comercio internacional platicando acerca de los cambios recientemente publicados en las reglas de materia de comercio exterior y bueno que también hoy existe un reglamento que está vigente para exportadores e importadores amén de que bueno hace algunos años se hizo todo un cambio en la ley en materia aduanera y bueno todos estos cambios están cristalizándose en los últimos meses con una serie de modificaciones de cosas que antes no se hacían y que hoy sí se hacen y que son muy importantes porque bueno implica el observarlas correctamente o de lo contrario enfrentar algunas sanciones estamos con René Pedrazin y Sánchez él es el gerente de operaciones de Bufete Internacional Guadalajara y con el subdirector de operaciones Alejandro Lázaro Delgado platicando de esta parte y después vamos a hablar acerca de un curso que está por iniciar próximamente vamos a platicar aquí con Sandy pero bueno vamos a cerrar el bloque platicando de cuáles son los riesgos que pueden implicarle a una empresa el desconocer y el no estar bien preparados para para asumir todos los cambios que vienen en el reglamento y en las reglas de comunicación bueno este riesgos cuáles son multas suspensiones de padrones ser que cierre la empresa que no podamos ya hacer más operaciones como primero si tenemos alguna auditoría qué es lo que pasaría nos van a multar en caso que estemos mal cómo es el riesgo cómo es que se genera ya esta parte como ya estamos mandando todo de manera electrónica ya nos están auditando desde antes de que vayan y toquen la puerta ella tiene la información hay que hacer las cosas bien porque si no ya solamente van a llegar con las multas cómo son las multas van desde un dato inexacto a lo mejor mil seiscientos pesos una omisión de documento o presentación extemporánea nos vamos a unas multas de dos mil novecientos pesos hasta cuatro mil pesos que nos desconozco la operación nos van a si nos conocen la operación o el valor son multas del setenta al cien por ciento de lo que costaba la mercancía entonces no solamente es por parte del reglamento sino que lo que implica ahora que ya tengan la información de manera digital las multas si las encontramos en la ley aduanera entonces se van complementando el hecho de que ya tengan toda la información es uno de los cambios sustanciales porque antes la autoridad digamos si realizaba obviamente las auditorías pero no contaba con información en sus oficinas sino que había que ir se las a llevar y entonces enfrentar de otra manera las auditorías hoy estamos siendo auditados desde que estamos enviando de manera constante los documentos digitales o llenando formatos en vía electrónica ya tiene ahí la información la Secretaría de Hacienda de manera más fácil más ágil y bueno que en un momento dado un un cambio en nuestra manera de trabajar pudiera verse allá en la Secretaría de Hacienda como algo que quisiéramos hacer de manera irregular un tema también que sí que se publica aquí ahorita en el reglamento que esto sí es nuevo es si el validador de la aduana dejó pasar la información no quiere decir que esté correcta los validadores están en la aduana para hacer que la la información sea transparente o que cumpla con los con los datos que son catalógicos sistemáticos que se deben de transmitir a través del sistema electrónico aduanero se crea un nuevo artículo en el reglamento que dice el hecho de que los acepte el validador que fue creado ciertamente por aduanas no quiere decir que esté bien yo puedo ir en cualquier momento a multarte lo que en su momento te valide de que estaba bien y dejé que pasar también entonces tenemos ese riesgo siempre ha existido el riesgo nada más ahorita ya lo lo dejan en claro te puedo ir a multar lo especifica lo especifica nos habla sobre los sellos digitales y las fieles como decía Alex cuando creamos un sello digital no tiene o no se le crea quien es el propietario quien es el responsable el responsable es la empresa ahorita se tipifica que el que sea el que está usando el sello como se va a hacer tal vez van a sacar algún formato de cómo da el aviso de quien lo está utilizando o por contratos internos de uso del sello él va a ser el responsable de todo el manejo bueno o malo que se le haga del sello digital para los efectos legales penales y demás que corran a cargo de quien le esté manejando el sello para hacer la transmisión de la información ahí están varios de estos cambios importantes algún otro que valía algún otro fuerte es la parte que comentaba Alex también de la manifestación de valor la documentación que le tenemos que adjuntar ya nos está también amarrando más a lo que tenemos que estar transmitiendo todo tiene que ser verídico y no podemos estar jugando con los valores porque va desde una simple multa por algún documento que omitimos o toda la o una multa por no tener el valor real como lo tenemos y se puede ir desde embargo o solamente multa sobre los valores bueno pues ahí es importante esta parte entonces sí es tan es tan facturas tan verdadero cierto que la autoridad ya tiene la información que en el reglamento se publica una regla en donde nos menciona que ya no va a ser necesario entregar el documento como tal en el despacho una vez que la que la información se haya ido haya sido validada como lo comentaba René a la hora de hacer el despacho ya no será necesario estar presentando el documento el documento en físico el pedimento como tal entonces quiere decir que la aduana ya está validando ya está verificando a la hora que tú quieras pasar le dices que pedimento está respaldando esa mercancía tan solo el número y la autoridad ya dirá ah ya tienes rojo o ah no ya tienes desaduanamiento libre ya te puedes ir entonces tan tan ahí está ahí está ya ahora sí que hablando de cruzamiento de información este que si existe de antemano el dato de cómo está tu mercancía cómo están tus valores y sobre todo si hiciste correctamente todos los procedimientos ¿no? exacto bueno pues es parte de todo lo que habrá que considerar actualmente y bueno aquí yo creo que antes de bueno de poner generar una histeria colectiva lo que queremos es pues generarles la importancia de estar entendiendo lo que está sucediendo en estos cambios y bueno que también sabemos que no todas las empresas están con la con la mente puesta en los cambios que la autoridad determinó para poder realizar actividades de comercio internacional porque bueno lo suyo es otra cosa ¿no? es producir y vender la mercancía pero bueno aquí la cuestión es sobre todo estar capacitados y si no es propiamente la empresa la que está realizando las actividades bueno pedirle a su asesor a su consultor o a su agente aduanal que esté capacitado para poder cumplir correctamente y aquí lo interesante es que Buffete Internacional Guadalajara está realizando y está organizando un curso o taller para todos aquellos que estén interesados en conocer más de cómo vienen estos cambios cómo hay que cumplir con las reglas y qué cambios vienen en el reglamento me da mucho gusto aquí saludar a Sandra Ruiz Orozco ella es la coordinadora de capacitación especializada de Buffete Internacional Guadalajara quien nos va a platicar del próximo curso que están organizando Sandy muchas gracias sí así es vamos a tener un seminario de la reforma aduanera anteriormente estábamos manejando un seminario en cuanto a las nuevas reglas de comercio exterior pero con la publicación el 20 de abril del seminario pues ahora ya se hizo la reforma aduanera entonces ya vamos a poder encontrar en este seminario todos los cambios más importantes que han surgido en este 2015 pues los más importantes que ya comentaron mis compañeros Alex y René entonces pues los invitamos el próximo 20 de mayo 20 de mayo miércoles 20 de mayo sí de 8 de la mañana a 2 de la tarde en el Hotel Hilton Guadalajara en el auditorio para ser más precisos ¿cuánto dura el curso? son aproximadamente 6-7 horas ya de capacitación porque ya vamos a estar actualizándonos capacitándonos sobre ya lo más importante de estas reformas va a ser ahora sí que vamos a ampliar el panorama queremos que conozcanse que se actualicen que también puedan ustedes o las empresas todos estemos en una misma sintonía porque es importante que pues conozcamos los cambios más importantes los que van a repercutir y los que van a marcar la tendencia en el comercio exterior entonces es muy importante yo creo que que se sientan actualizados y que se sientan parte de estos cambios ¿hacia quiénes está enfocado este curso? ¿quiénes pueden acudir? todas las personas que estén operando en el comercio exterior agentes aduanales ahora sí que consultores independientes todas las personas que operen en el área de tráfico importaciones exportaciones comercio exterior es para ustedes es para nosotros que lo vivimos que lo hacemos entonces para todos ellos están dirigidos incluso hasta puede ser un contador que pues ya se metió en la parte ahora sí ya metió un poquito de sí ya se metió en la operación del comercio exterior entonces los invitamos el 20 de mayo en el hotel Hilton Guadalajara de 8 a 2 de la tarde y va a ser impartido por nuestro director el doctor Eduardo Reyes de Azleal correcto bueno pues ¿cuál es la inversión que requieren? bueno pues los invitamos a que se comuniquen al 3640 1805 esas son las líneas de bufete internacional repito 3640 1805 para que lo tengan a la mano y pues bueno el costo al público es de 3.800 pesos masiva pero para el CRT tenemos un precio preferencial de 3.500 pesos masiva entonces las personas que se comuniquen que vieron a bufete internacional en este programa pues ya vamos a poder brindarles este precio es preferencial bueno ¿algún correo electrónico Sandy? o este o hay que hay que llenar alguna inscripción o algo si hay que inscribirse previamente y bueno el correo es capacitacion gdl arroba bufete internacional punto com punto mx ese es el correo pueden comunicarse de nuestras líneas o nuestro correo electrónico y con mucho gusto vamos a atender pues todas sus dudas y recibir sus inscripciones 20 de mayo 20 de mayo de 8 de la mañana 2 de la tarde Hotel Hilton Guadalajara bueno pues está ahora si que la mesa puesta y bueno nada mas saquen cuentas cuanto puede llegar a costar una multa una sanción Alex este digamos una de esas facilitas baratitas de los errores mas comunes la mas comunes es un dato inexacto que esta ahorita en 1600 pesos entonces pues digo dos multas de esas este genera podría ser una asistencia si lo sacas en números pues te puedes ahorrar esas multas y todas las demás que vienen bueno pues ahí ahí está yo creo que esto vale la pena es importante estar capacitados y bueno los cambios ahí ya como nos los han venido platicando nuestros amigos de Buffete Internacional Guadalajara están hechos y lo importante bueno es aprender de cómo poder cumplir y sobre todo tener el conocimiento para evitar en un momento dado incurrir en errores gracias chicos les agradecemos mucho su presencia gracias a ustedes que nos estuvieron sintonizando yo soy Gabriela Chávez esto fue el tequila en el comercio internacional hasta la próxima nos vemos en el próximo chau Gracias por ver el video.